Yo soy director de videos, hago comerciales, hago videoclips, trabajo con museos y llevo haciendo video de 360 grados desde el 2007. Afortunadamente me tocó ver un par de charlas, había hecho una presentación que no tenía mucho que ver con realidad virtual y ahora después de ver las charlas pues me da gusto porque ya ve que cubrieron esos temas anteriormente y han repetido cuáles son los retos, cuáles son las cámaras, qué es lo que está haciendo ahorita. Entonces, no sé, yo lo que les quería contar un poco fue cómo me aproximé a esto, cómo fue evolucionando el video de 360 grados y para qué otros motivos, además de la realidad virtual al cual también llegaremos, se pueden ocupar. Entonces, bueno, esto les dejo tantito un cachito de mi reel, algo viejo, pero este es el tipo de videos que yo hago. Esto fue el primer videoclip que hice, fue para unos cuates que se llaman, no somos machos, pero somos muchos. Usé puras fotografías, es una cámara que toma 10 frames por segundo, entonces todas son fotos fijas. Le pedí a un amigo que es programador que me ayudara a automatizar todas esas fotografías en base a una fórmula que utiliza Escher, se llama Print Gallery, el cuadro, y entonces pudo reproducir a través de Java ese tipo de fotografías. Dentro de la publicidad creo que yo soy de los más geeks, de los directores, soy con el que trabajo mucho con programadores, me encanta estar aprendiendo nuevas técnicas, meterme con nuevas cámaras, etcétera, etcétera. Este fue mi primer 360 que hice con un espejo, que al rato van a ver cómo resolvimos simplemente con una cámara y un espejo eso. Ya luego tuve otros tipos de accesos tecnológicos que también les seguiré platicando como, porque bueno, mi intención y mi approach al 360 fue tratar de llegar a hacer estos benditos planetitas que solo existían en foto antes y yo quería llevarlos al movimiento. Traigo muchísimos slides, entonces creo que voy a cortar un poquito lo del reel y me voy a ir un poquito con eso. En cuanto a realidad virtual, lo que está ocurriendo ahorita y para lo que me están llamando muchísimo y cosas que veo aquí que están ocurriendo, hicimos el año pasado un proyecto con Walmart, donde estaba padre la creatividad porque era que las personas fueron al súper a conocer las comunidades que realizaban los productos para ellos. Entonces era un proyecto que sí creía que tenía algo que ver con 360 porque me están llegando muchos briefs de, oye, queremos hacer esto en 360, pero creo que no es el medio. Ahorita hay un boom por meter todo al ambiente VR, pero pues realmente las experiencias pues no tienen nada que ver. Y también, bueno, en este videíto creo que se resuelve todo lo que podría ser una plática de qué se hace en la realidad virtual, ¿no? Entonces hablando rápidamente, bueno, aquí fue un ejemplo de los planetitas. A mí me gusta mucho mover la cámara, entonces bueno, utilizas varias cámaras GoPro, ahorita en un rig, capturas los 360 grados, los cuales unes en este panorama que se llama imagen equirectangular. Hicimos ya después unas activaciones en varios supermercados, se los pusimos ahí en el Samsung Gear, le regalamos 15 mil cardboards a las señoras que por supuesto se lo regalaron a sus hijos. Hicimos una app porque el año pasado iPhone todavía no dividía la pantalla para Cardboard, entonces necesitabas hacer una app directamente en Unity para que los de iPhone pudieran vivir esa experiencia y bueno, así fue como, fue el porqué de esas apps. Creo que las apps cada vez van a ir desapareciendo más. Para mí, una de las preguntas de, bueno, ¿cómo hacer video 360? Pues métanse a Google, la neta, o sea, mañana vamos a dar una, vamos a hacer como una mini ponencia también aquí de traigo la cámara, hacemos algo de contenido, lo bajamos a las tarjetas, lo ordenamos, hacemos el stitching, lo procesamos y van a ver como el workflow, que en dos meses ya no va a servir para nada porque bueno, ya salió la Samsung que ahorita ya se vende en Corea, se vende Nueva Zelanda, va a salir la nueva Nikon. Entonces este proceso de stitching y toda esta complejidad de agarrar no sé cuántas cámaras, pues le queda bastante poco tiempo, pero bueno, está muy bien aprenderlo para saber de dónde viene y cómo generar nueva tecnología. A mí mi interés normalmente es trabajar en lo nuevo. Hace, les digo, desde 2006 estábamos haciendo video 360, ahorita tengo ganas ya de trabajar con estos rollos de Lightfield que ahorita algunos mencionaron en pláticas pasadas, pero bueno, les quería platicar un poquito de cómo vino todo. Entonces, bueno, este no se ve tanto, me cambio la otra. Estas fueron las primeras imágenes que yo vi, que no sabía que eran de 360 grados, de un francés que se llama Sebastián Pérez Duarte. Ah, bueno, durante mi plática casi no voy a hablar de mi trabajo, voy a hablar de trabajo que me ha inspirado, algunas cosas que justo jaleé, copié o etcétera, tratando de replicar lo que había visto y que me había inspirado. Entonces, cuando yo vi las imágenes de este cuate, Javier Pérez Duarte, pues lo que yo quería realmente era llevar eso, pero al movimiento. Y lo que estaba padrísimo de este cuate en Flickr, cuando todavía se usaba Flickr, era que decía, bueno, yo no voy a poner un tutorial diciendo cómo se hacen las cosas paso a paso, te voy a dar información de qué es lo que hay alrededor de esto, para que tú vayas entendiendo y pues vayas haciéndolo por tu cuenta. Entonces, te llevaba a esos planetitas, vi que tenía algo que ver con una cosa que se llama proyección estereográfica, te llevaba a páginas así de geografía. Luego llegué a comprender que la parte más importante en el video 360 o en una práctica 360 es llegar a este contenido, que es el panorama equirectangular, lo cual significa que los grados son proporcionales tanto horizontalmente como verticalmente, a diferencia de otro mapabundi que podría ser eso que, por ejemplo, 10 grados en el centro miden tantito, arriba para que se distorsione y se pueda ver bien el país, pues ya le van ampliando y le van ampliando y esto no tiene nada que ver con una realidad, sino es más bien como para una interpretación gráfica. Entonces, bueno, los planetitas estaban basados en una… igual esto es medio técnico, pero no se preocupen, luego vamos a cosas más divertidas. Entonces, bueno, me di cuenta que había cuestiones de geometría donde la proyección estereográfica era desde el polo norte proyectan un haz de luz hacia una superficie plana y eso es lo que hacía que se vieran los benditos planetitas. Entonces, bueno, aprendí a hacer ya por fin las imágenes equirectangulares y esta imagen equirectangular, entre una de otras miles de cosas que puedo hacer con ella, era hacer uno de estos planetitas. Por fin, conseguí hacer estos planetitas, entonces me puse ahí en México a capturar cuanto podía. Esta me gusta de los taxis pirata ahí en CEU. Y bueno, ¿cómo llegabas a hacer esto y cómo llegas? Es lo que hacen ahorita las cámaras de video para hacer video. Entonces, lo que me gustaría es que comprendan cuál es el proceso, que se les quede y quizá luego inventen una nueva manera, porque ya me ha tocado en alguna plática que de repente me dicen, oigan, ¿cómo podríamos resolver esto? Me llegan respuestas que no habíamos pensado y decíamos, puta, está poca madre que sí, porque ponemos un prisma en una cámara y dividimos la imagen, etc. Entonces, creo que lo más importante es que la gente vea cuáles son los procesos, qué es lo que se puede hacer con ella para poder replicar esto. Ya que salgan las Nikon, las Samsung, etc., ya no van a necesitar procesar nada de esta información, entonces se van a perder bastante de las posibilidades de utilizar otro tipo de herramientas. Entonces, para tomar un panorama que es lo que necesitas, tomar fotos hacia todas las direcciones, capturar el 100% y tener algo de overlap, que las imágenes de la toma 1 tenga un porcentaje de la toma 2, para que el programa puedas poner puntos de control, decir, ah, esta esquinita del tapete, la foto 1 es la esquinita del tapete de la foto 2 y el programa pueda unir eso mediante el proceso que se llama stitching. Entonces, este programa lo que hace es distorsionar dependiendo el field of view o la angulación de tu cámara, pues las fotos para que al unirse ya te quede un panorama equirectangular. Todo esto ya, el software, los nuevos ya hacen esto prácticamente por sí solos. Muchos preguntan, bueno, ¿cuántas fotografías necesito tomar para capturar la esfera? Pues depende del lente que tengas. Si tienes un iFish y captura los 180 grados, pues prácticamente necesitas dos fotos, la que capture para acá y la que captura para acá. No sé si han visto esta camarita de 360 grados que es la Rico Teta, solo tiene dos lentecitos, pues tiene dos lentecitos como de 185 grados y con eso puede cubrir todo. ¿Qué es lo malo? O bueno, no es lo malo, sino los gigapanoramas que de repente toman París desde la Torre Eiffel y puedes hacer zoom in, zoom in, zoom in, zoom in, pues además bien tomaron miles de fotos con un telefoto, con una cabeza robótica que va tomando tatatatatatata y une dos mil o no sé cuántas fotografías para poder tener una imagen de muchísimos pixeles, cosa que pues la camerita de Rico Teta desde aquí no podría alcanzar. Entonces, están esas dos variables. Hogging fue el programa, es un programa gratuito para hacer stitching, que es con el que empezamos la mayoría. Y bueno, lo que hace es esto, tomas varias fotografías y al final te termina uniendo en una sola. ¿Cómo lo hace? A través de esos puntos de control, verán que el 4 de la foto 2, o bueno, la foto 1 y la foto 0, pues es el mismo puntito. Entonces va reconociendo puntos en común de cada una de las fotos y mediante algoritmos que ya tiene predeterminados, pues te va uniendo la información. Lo que nosotros necesitamos para hacer un panorama equirectangular es capturar los 360 grados horizontales contra los 180 grados verticales. Por eso el mapamundi y bueno, estas cosas son proporciones 2 a 1. Otra de las cosas que se van a tomar como retos cuando hagan videos y es que llegan a hacer videos 360 es la exposición. De un lado, pues expone increíble tu sujeto, pero los que están acá les está pegando el sol a contraluz. Entonces, puta, volteas en tu videito y estos se ven bien, pero estos se ven fatal. Entonces, en fotografía panorámica tomas varias exposiciones, generas un HDR y haces un blend desde la exposición más alta hasta la de las sombras. Entonces, bueno, en fotografía es bastante fácil. Ya luego veremos en video cuáles son los retos. Luego el otro gran, gran, gran problema de las imágenes en 360 grados que seguramente han visto son los errores de paralaje. Hace rato también platicaban justo de, puta, el bajista estaba entre las dos cámaras y se acercaba y se alejaba y entonces se ve doble y de repente hay un punto donde se ve bien y se va para atrás y otra vez se ve doble. Pues es un problema físico que no se puede cambiar porque si es que tenemos varias cámaras que no está el lente en la misma posición. Si estuviera tomando los 360 grados desde el mismo punto no ocurriría eso, pero si los separamos y por física no puedes tener dos cámaras en un solo lugar, pues bueno, vas a tener estos errores de paralaje. ¿Qué es el error de paralaje? Ustedes pueden hacer el experimento de este error de poner su dedo enfrente y si cierran un ojo van a ver que tapan quizá ese tripié y si cierran el otro ojo, pues no están tapando ese tripié. Entonces, hay una angulación distinta entre una cámara y la otra y ese es el problema que hay con el video de 360 cuando se captura con un sistema multicam. En fotografía panorámica esto se resuelve porque en vez de andar girando el tripié y que el tripié sea lo que se está moviendo, hay un punto nodal dentro de los lentes que es donde recibe la luz, entonces ese punto es el que no se mueve y la cámara se mueve alrededor, entonces no importa si gira desde aquí y va girando hacia los otros lados, ese centro siempre le llegan las perspectivas desde ese punto y no va a haber un error de paralaje. Aquí, bueno, ¿vamos bien todos? Ok, aquí está un poquito mejor descrito, entre más está centrado el punto nodal van a tener menos errores de paralaje. La rico teta que tiene unos lentes delgadititos y parece así un, no sé, selfie stick, la cosita está, casi no tiene error de paralaje por estar tan juntitos, es decir, no están separadas las cámaras, pero por ejemplo hablaban del rig de 12 cámaras de 3D, las cámaras están tan separadas que sí está bien para poner la cámara acá y que los sujetos estén medio lejos, pero no puedes poner esa cámara a una distancia cercana al sujeto y que los sujetos estén dando vueltas, porque vas a estar viendo las divisiones, cuando vayan a ver los cruces van a ver los a la mitad, etcétera. Entonces, es chistoso, pero estamos los que no estamos tan a favor del 3D o bueno, la estereoscopía y los que pues prefieren la estereoscopía, pues casi siempre dejan la cámara más móvil, tienen sus personajes más lejos, el cantante está hasta por allá, pero para storytelling, pues yo vengo de la dirección y prefiero que los sujetos estén más cerca de cuadro o no sé, ahí son gustos. Y bueno, próximamente ya cambiará. Otra, bueno, una de las artistas que me llamó mucho la atención fue Maren Fischker, no sé cómo se diga, que realmente usaba justo ese error de paralaje, pues para hacer algo interesante. Entonces, a ella medio que le valía gorro el stitching, iba poniendo pues las imágenes hasta las yo creo que movía un poquito más, para que se vieran mucho mejor. Ahora, yo veo esto y digo, ah, ahora tengo ganas de hacer un proyecto 360 VR, pues que se vea así, y voy a tener menos bronca con el rollo de la post, porque no voy a tener que hacer el stitching tan, pues minuciosamente y creo que puede llegar a ser algo interesante, ¿no? Bueno, esta es la artista para quienes lo conozcan. Y bueno, les dejo aquí un cachitín, no, bueno, no creo que me voy a ir más. Ella no usa tripié, ella no usa punto nodal, vean cómo se mueve la cámara muchísimo. Porque a ella no le interesa que exista ese rollo seamless. Y bueno, le posa también, etcétera, ¿no? Órale, esto fue fotografía, mi interés era llevarlo al video, entonces, ¿qué ocurre? Cada una de esas fotos que ustedes ven acá abajo, esa foto no es de un instante, es una cuestión que, igual y si tú ves una foto panorámica, dices, ah, este fue tomado en un momentito. No, fue tomada en un chorro de momentitos. Entonces, por ejemplo, en una foto panorámica, esa misma señora que cruzó cuando se une con la otra, pues está ahí medio dividida a la mitad. Digo, le puedes corregir, obviamente dejé aquí el ejemplo para que vieran conceptualmente qué es eso, pero es el reto del video 360. Entonces, ahorita ya vieron los rigs, ahorita ya vieron todo, ahorita ya existen todas las soluciones, pero hace unos años decías, puta madre, ¿ahora cómo le hago para hacer una imagen 360? Evidentemente decías, bueno, pues necesito muchas cámaras, voy a tener errores de paralaje porque las cámaras, pues tienen una separación, pero bueno, hagamos un experimento. Y en esa época, pues no estaban las GoPros tan chiquitas que te ayudan mucho a unir el error de paralaje, sino pues estaban las 5Ds, o bueno, no estaban ni siquiera las 5Ds, pero había cámaras reflex mucho más grandes o cámaras de video, que el error de paralaje hubiera sido horrible, te hubiera servido nada más para las panorámicas o para backgrounds, pero para un sujeto cercano, pues no, no hubiera servido. Sin embargo, existían varias soluciones en esa época que había dos compañías, que era Point Grey y Immersive Media, cada una tenía como su cámara súper especializada, pero pues cada una costaba 20 mil dólares y pues no era como tan accesible, luego Yellowbird salió de un empleado que salió de las compañías, etcétera, pero bueno, pues no era posible. Sin embargo, pues yo quería hacer mi video 360 y una de las respuestas quizá fue como, este es de mis artistas favoritos, Escher, del cual había hecho el videoclip basado en esa fórmula, pero con el reflejo de una esfera, tú alcanzas a capturar bastante información de lo que hay alrededor. Entonces, con una sola cámara puedes agarrar los 360 grados, aunque evidentemente no agarras los 180, pero hay programas o hay matemáticas que con la información de simplemente tomarle la foto a esa esfera, puede desplegarla en una imagen equirectangular. Que de hecho ahorita hay camaritas como la Kodak o hay otras que le pones al iPhone un espejito, que son más o menos algo por el estilo. Y este adaptador de lente era para, era un sector más de bienes raíces, las personas tomaban un departamento con una foto de estas, desplegaban, te da una, la imagen original que te llega a tu cámara es esa como donita, que si se dan cuenta aquí lo que pierden es resolución. Vean todo el tamaño de cuadro que tienes en tu sensor y simplemente ese circulito es lo que vas a tener de información para poder trabajar. Es decir, si mi foto fuera HD, pues casi el 50% del sensor no está siendo ocupado para agarrarlo como información. Entonces, bueno, esto se desplegaba ahora sí en una imagen equirectangular, pero tenía 52 grados para arriba y 62.5 grados para abajo. Sin embargo, a mí lo que me interesaban eran los planetitas y sabía que el cielo no me importaba, entonces empecé a hacer mis pruebas de video con esta camarita, una cámara ahí amarrada al coche. Y bueno, este fue mi primer resultado de planetita en movimiento hace ya bastantes años. Ahora, ¿qué pasó? Evidentemente como era un espejo, iba amarrado al coche, no sé si se han subido un micro y el espejo del micro, por más que esté sujeto al microbus, pues tiene una vibración. Aquí esto es lo que ocurría en el video, la otra es que tenía muy poca resolución, pero bueno, íbamos ahí avanzando un poquito con eso. Les había comentado que, bueno, estos dos cuates son importantes, son dos de mis mejores amigos. Había hecho la fórmula de Escher, pero este panorama lo hice también con esta camarita, con mi cámara de fotos, viendo al espejito este y bueno, fueron mis primeros imágenes de 360 grados y las hicimos los planetitas famosos, ¿no? Bueno, ya había hablado de ventajas y desventajas. Y luego ocurrió algo, uno de mis amigos de los que va ahí en el carruselito este, le tocó dirigir un proyecto bastante grande para el estado de Chiapas, donde iba a hacer 14 videos. Y el gobernador dirijo, bueno, ¿para qué vamos a hacer 14 videos si yo ya tengo pietaje de Chiapas para aventar para arriba? O sea, ¿para qué se van a gastar los millones? Y evidentemente la productora decía, pues nosotros necesitamos ver una forma de que nos den esos millones y lo que llegamos fue decirle, ok, te vamos a grabar Chiapas de la manera en la que no te la han grabado. Vamos a grabarla distorsionado, vamos a grabarla con, como si fueran maquetitas y vamos a hacer una historia. A mí me tocó dirigir este video donde la excusa era que un parachico, que es este personaje, planta una semilla de ámbar y surge Chiapas. Entonces, a través del video lo que ustedes irían viendo es a través de la tierra, del agua, del viento y del fuego, distintos escenarios de Chiapas. Evidentemente, pues no puedo contar toda la historia solo con los planetitas, entonces cortamos con distintos recursos. Pero lo que estuvo muy bien en este proyecto para mí fue que me dijeron, oye Frank, le entras son tres semanas en Chiapas, tenemos todos los permisos, sabía que había bastante lana. Le dije, va, pero yo le rento las cámaras. Me dijeron, pues, órale va. Le dije, bueno, pero necesito que me paguen la renta antes de tres semanas de filmación para un gobierno. La verdad es que hay bastante, bueno, entonces lo que ocurrió es que pude irme a Canadá, comprar la cámara que estaba carísima, regresarme y eso fue como mi paga de, pues, de este proyecto. Entonces, también empecé a hacer algunas distorsiones como de los planetitas. Los hice en Photoshop, cuadro por cuadro, ahorita esto que se ve como que se mueve, por si, ay, como que no tiene ahí el buen feeling, pues porque en ese entonces no había plugin para After, no había plugin para nada y pues tenías que hacer cuadro por cuadro, calcular cuál era la rotación del field of view, dos segundos, hacer tus pruebas, chino me gustó, vamos de nuevo, etc. Entonces, bueno, esto fue gobierno de Chiapas y por fin pude adquirir mi Ladybug que tanto deseaba. Luego ocurrió algo que estas dos compañías, que era Immersive Media y Point Grey, le valió gorro como darle un, el end up al usuario, te daba la cámara y ya después de eso prácticamente ni te daba asesoría. Pero Immersive Media se dedicó muchísimo a hacer bastantes plugins y bastantes soluciones para el usuario de streaming y hacer muchísimas cosas y ahí fue cuando Will.i.am, o no sé cómo se llama, el de los Black Eyed Peas, pues que anda bastante metido ahí como en de repente sacar cosas interesantes, sacó su app, fue la primera app en el, ¿qué? 2011, antes de que ocurriera la realidad virtual, donde podías, donde podías ver, a ver, espérame, ya en tu iPhone, moviendo con el giroscopio hacia arriba y hacia abajo, hicieron un videoclip que según yo es como el primer hit. Yo lo había ocupado mi pietaje, el pietaje de arriba es el pietaje base, lo que yo capturo y a lo que yo quiero llegar, que la imagen hay que recantular. El de la izquierda es parte de un cortometraje que yo había hecho para un arquitecto que hace arquitectura orgánica, entonces tiene un trip ahí de casas rarísimas, me dejó hacerle una lisa en el País de las Maravillas, en uno de, bueno, en varios de sus espacios y cuando llegó este tipo de contenido dijo, ah, pues yo sé hacer este tipo de cosas, simplemente ahora le pago la licencia a Immersive Media que te cobraba como 2.500 dólares por la aplicación, la licencia. Entonces, bueno, no podía hacer apps para mí, pero hicimos una app, por ejemplo, con Telmex, que tenía que vender sus salas de telepresencia, entonces era una herramienta de venta para los usuarios, enseñarles cómo eran estas salas. Sin embargo, bueno, yo soy de la parte de dirección y a mí lo que más me interesa es la narrativa, cómo contar historias o cómo generar algunos ambientes más que el efecto por el efecto. Si bien ahorita les enseñé como mi reel de efectos, bueno, cada uno estaba medio justificado. Este es uno de los trabajos que… ¿Me oyen? Hola, hola. Bueno, bueno, ¿me escucho? ¿Sí? Bueno, este es uno de los trabajos que más me han gustado, es del director francés François Vogel. Si le pudiera subir tantito al audio de este, es increíble. Bueno, cuando salió este… Este cortito, en el 2007 fue como, no mames, ¿dónde puso la cámara este güey? O sea, ¿cómo le está haciendo? ¿Tengo que resolver qué es lo que está utilizando? Porque si le das esto a cualquier director de fotografía y le dices, les aseguro que el 99% no va a llegar al resultado final. Y aún sabiendo ahora con las GoPros y con que ya hay 360 y con que etcétera, etcétera. Entonces, bueno, este es para mí uno de los genios que inició con todo el movimiento de video 360. Les voy a cambiar a otro. Luego lo pueden checar, si quieren les paso ahí como los links. Este fue un video de Nike que tenía que ver porque… Los tenis son Nike no sé qué 360, ahí dice por ahí, control 360. Nuevamente, en el 2011, era como cómo movió la cámara este sujeto. O sea, cómo editaron, dónde la pusieron. Y ya por trabajar y por estar haciendo este tipo de contenidos, dije, claro, pusieron quizá una Ladybug, la iban moviendo en un palo y en postproducción va subiendo, que si el grado horizontal, que si… Al final es una imagen equirectangular a la cual están haciendo zoom in, zoom back. Entonces, para cuestiones de narrativa, nuevamente la invitación a… Ya está increíble que están las opciones de la Ricoteta, la Samsung va a salir, la Nikon va a salir. Pues que también si les interesa el rollo de los efectos visuales, pues hay bastante terreno. Otra de las películas que lo utilizó muy bien en Hollywood fue esta película Limitless, donde este chico que se mete una pastillita, su cerebro explota y puede… Pues tiene más sensibilidades, más inteligente, su percepción sube bastante. Y me gustó mucho justo el uso de video 360 para ejemplificar eso. Este güey se echa la pastillita, ya se ilumina los camiones. Vas viendo como el ABC de la narrativa, de que ahora ya todo es doradito, antes todo era verdecito. Digo, el audio ahorita ya no es… está medio complicado, pero ya todo como que tiene el acceso. Y de repente su visión también va a cambiar, ¿no? Este está contado como escuela de cine de… Sencillo, 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 se va alejando, alejando, alejando. Y esto no es un lente raro, simplemente era un… Pues la unión de estas cámaras de 360 grados al servicio de la narrativa, ¿no? Entonces van a otro ejemplo. Aquí nuevamente lo usan. Y dense cuenta cómo hay gente… Bueno, yo me estaba preocupando de… Hay errores de paralaje. Si sale la calle y van a ver los güeyes que cruzan como por acá, de repente se van a ver a la mitad o se van a ver dobles. Vean el cruce por acá. La chica se va a ver… Como que se… Esos son los errores de paralaje y ya estaba de… No, ¿cómo es posible que en Hollywood hubo errores de paralaje? No lo hicieron bien, pero bueno. Son cuestiones físicas que no vas a poder ayudar. Luego se mete este rollo y era… Ay, como el videoclip, efecto droste, etc. Entonces, bueno, hay distintas maneras. Nuevamente, un ejemplo de François Bouguel. Lo que puede llegar a ser y cómo lo utilizaba. Y no es que ahorita necesiten tener el rig de las 12 GoPros o el rig de la Samsung, etc. Ah, aquí casi creo que no se va a notar, pero… A ver si logran ver que tiene una cámara aquí en el centro. Trae una cámara normal de fotos. Bueno, créanme que trae una cámara aquí de fotos. La llegan a ver. Entonces, también era nuevamente… Ah, ya creo… Si trae aquí una cámara de fotos, creo que usó una esfera. Y bueno, también soy bastante fijado como de que en las sombras, si ven que trae ahí como un colgadito y hay un circulito, dije, ah, claro, entonces este güey lo estuvo caminando, se tomaba la foto a la esfera, pum, caminaba, foto a la esfera, pum, caminaba, foto a la esfera, entonces hace un timelapse. Y luego, evidentemente, este güey es programador y trae unos plugins increíbles donde va jugando desde equirectangular a estereográfico, a mercator, a distintas otras cosas. Este es otro videoclip de este güey. Igual y me voy a adelantar un poquito para que… Vean ya cómo se pachequea. Y ya luego le entra la locura. Pues nuevamente el propósito de esta plática de video 360 grados es abrir un poco el horizonte, vean las nuevas posibilidades, además de la realidad virtual que está evidentemente increíble y que está en pañales, pero bueno, se pueden lograr efectos muy interesantes. Este sí es algo de un mini cortito que hice para un festival que se llama OFF, trajeron a México la edición, es un festival de tecnología y arte que inició en España y bueno, es solo un cachito donde el plot es que un prehispánico amanece en un museo donde se va dando cuenta de la historia de lo que ocurrió con México con la llegada de los españoles y bueno, se pachequea. Entonces aquí vio el cuadro donde a Moctezuma le están quemando los pies y en uno de los salones, pues es como su super trip, según yo. Entonces, con la imagen de 360 grados, nuevamente aquí este es otro tipo de proyecciones, esta es una proyección Mercator, que afortunadamente en el After Effects 6 y en el 5 sacaron una cosa que se llamaba Pixel Vender, que Pixel Vender era una manera de tu programar código y generar tus propios plugins dentro de After y dentro de Photoshop. No tuvo mucha popularidad y lo sacaron, por eso todavía tengo una computadora con los After viejitos, porque todavía ahí puedes llegar a programar tus propias cosas. Entonces, amigos que eran programadores, les había dicho, oye, están estas mates, necesito que me las traduzcas al plugin y ahora sí ya podía ponerle, en vez de darle foto por fotito, pues darle los keyframes y, ay no, no me gustó, a ver, vamos a hacerlo más rápido, más lento, cambiemos el field of view, etc. ¿Qué otro recurso puede tener el video 360? No sé si han visto este video de Kylie Minogue, dirigido por Michelle Gondry. Todo fue grabado en una sola toma. Kylie en la primera toma tira el paquete. El robot, que es una cámara que le está siguiendo y va a pasar a la misma velocidad por todo el set y va a regresar y va a hacer los mismos movimientos en la segunda vuelta y en la tercera vuelta. Ahora, la segunda Kylie va a recoger el paquete cuando le toque pasar ahí por ese rollo. Pero para hacer este videoclip, ¿qué es lo que utilizaron? Utilizaron un motion control, que es un aparato, es un robot enorme, carísimo en una filmación, un peg, programarlo, etc. para que pudiera hacer, pues para poder hacer este video. La idea, sin embargo, es muy, 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 muy sencilla. Hubo muchísimo trabajo de, pues, producir. Después, déjenme nomás que pase la segunda vuelta y para que vean cómo recoge el paquete. Y la segunda Kylie que tira el paquete, en realidad, es el video de la primera vuelta. Entonces, el video de, si solo siguen a esta Kylie que va aquí enfrente, esta es la que marcó todo el videoclip. La que va a salir ahorita, tira el paquete, que fue la primera vuelta. La segunda la recoge. Entonces, el cerebro es como, no, no, es como le hizo Kylie para recoger el paquete que había dejado. Michelle Gondry es un genio de ese rollo y, bueno, lo que hace también con los personajes que se van duplicando es que al de la escalera le dice, bueno, tú que te pusiste aquí, cuando pase la cámara, muévete 20 centímetros y ponte acá y en la siguiente toma, muévete 30 centímetros y ponte acá. Entonces, cuando dé tres vueltas y ya se haga el súper desmadre con no sé cuántas Kylies y toda la gente acá, pues simplemente fueron personas que se movieron un cachito, un cachito, un cachito y, bueno, un postproductor que tuvo que rotoscopiar y recotar a miles, pero, pues creo que valió la pena, ¿no? Entonces, bueno, para que se den una idea más o menos de lo que es un motion control en una filmación es este robotsote que es programarlo, armarlo y cuesta carísimo la renta. Entonces, con 360, ¿qué puedes hacer? Pues ya tienes capturada la información de los 360 grados. Evidentemente, quizá necesites buenas cámaras para tener buena resolución, pero tú virtualmente puedes mover la cámara. Entonces, podrían hacer su video de estilo Kylie Minogue de ese estilo y ya son ustedes los que pueden mover hacia la izquierda, a la derecha o meterle más personajes. Entonces, por ejemplo, este es un video clip que hicimos para... para un concurso que hubo de Vimeo para Mobi, quedamos en los 10 finalistas, nos pusieron ahí en el DVD, pero todo el movimiento de cámara es virtual, la cámara nunca se movió del centro de esa salita. Entonces, yo necesitaba que mi amigo llegara, pero contar la historia de que este es un doctor que tiene que curar una enfermedad, entonces, en su sueño, agarra el libro, ya está leyendo el libro, el tercero, pues ya está anotando sus cositas, el cuarto creo que ya descubrió la eureka y creo que se va a ir o no sé. Pero, si hubiera querido filmar esto con una cámara convencional, hubiera tenido que agarrar un robotsito, o bueno, ponerlo en un, si quieren, en un timer o lo que haga, pero siempre hacer el mismo movimiento. Sin embargo, aquí yo me podía mover libremente en los 360 grados porque ya tenía esa cuestión virtual. Este es Silverio, no sé si conozcan a Silverio, está cagadísimo. Otros amigos también dirigieron este video clip, y me dijeron, oye, no tenemos varo, va a ser todo contra green screen en una motocicleta. Y le dije, oye, yo tengo muchísimo pietaje de la Ciudad de México en 360 grados, ¿por qué no te mueves? Y aunque se vea medio chafa, porque el chiste era que se viera chafa, pues ya tienes todo el background de posibilidad, como si el güey realmente estuviera ahí en la moto. Y no se vio, pero está muy cagado lo que era eso. Entonces, el postproductor ya te daba la libertad de que si se movía la cámara contra el green screen, o si se iba hacia arriba o hacia abajo, o hacia la izquierda o derecha, pues no importaba, porque la esfera ya estaba proyectada atrás. ¿Qué es lo que ahorita ya están haciendo un chorro de casas de postproducción? Ponen en un coche unas muy buenas cámaras a viajar en la carretera. Sí son cámaras grandes que no sirven para personajes que están cerca a nos, pero sí sirven para tener en muy buena definición lo que hay alrededor. Entonces, bueno, con esto hicieron el videoclip, con tres pesos, y creo que quedó bastante cagado. El plugin que se utiliza en After Effects para hacer este tipo de mover, bueno, antes el que se utilizaba o se sigue utilizando es Horizon, lo pueden bajar, y con eso simplemente es poner un skybox con tu información de video 360 grados, y ya eres tú quien lo mueve. Al que le interese, pues hay un tutorial en Creative Cow de cómo hacerlo paso por paso. Y bueno, llegamos a... ¿Qué es lo que fue el boom? Pues este chico fue el que realmente cambió a que ahorita estemos todos aquí, que salían los rigs de cámaras, que todos hablaran de video 360, también que los clientes le entraran, porque fue una... En México es medio difícil decir, oye, queremos hacer esto, oye, ¿cuál es la referencia? No, pues no hay, o sea, queremos hacer algo nuevo, y pues para que le entren es una bronca. Hasta que no ganó Beck en los Webby Awards con sus conciertos de 360 grados y empezaron a decirles, oye, si hacemos un concierto de 360... Puta, te lo había dicho hace tres años, ¿por qué no? No, 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 es que está increíble. No te entendí, bueno, pues ya. El pobre pasó a la historia como la peor portada de Time, después de haber sido uno de los que va a cambiar al mundo. Y a raíz de esto, pues salieron estos miles de rigs. Conocí a estos chicos desde que estaban como startup en Kickstarter, y son muy buenos rigs. Y luego me dicen, ¿qué cámara comprar? Depende, pues depende qué vas a grabar. Hay unas que son muy buenas como para menos errores de paralaje, hay otros que tienen más definición, hay otras que si vas a tomar desde un drone, pues te recomiendo otra. Evidentemente, si te vas bajo el agua, pues necesitasla bajo el agua. ¿Qué software se utilizan? Bueno, pues ya lo dijeron aquí como tres veces el autopano video y el autopano giga. Bueno, que uno es para video y el otro es el que es como un hogging, que es el que hace los control points, que hace la geometría. El autopano video simplemente lee la información geométrica de lo que había procesado el otro y automatiza que cada cuadro del video le haga la misma proyección. La competencia es el video stitch. ¿Cuál es mejor? Creo que el otro es más fácil de usar. Tiene la máscara que es un poco, ¿cómo se llama? Le puedes poner keyframes, entonces de repente si un sujeto se te cruza y le puedes decir, bueno, la mascarilla que se mueva un cachito y que se regrese y que haga ciertas cositas que me gustan más. Sin embargo, si hay detalles más sutiles que quieres borrar con mascarilla pintada, bueno, pues les recomendaría eso. Luego vino cardboard, que fue como la cachetada de guante blanco para el Oculus al decirle, ay, pues está chingón a tu computador, está increíble lo que haces, pero pues cualquier celular y con un cartón podemos replicarlo. Evidentemente el Oculus tiene que ver más para un engine de videojuegos que está procesando gráficamente montones de polígonos, etcétera, pero como experiencia realmente el cardboard y luego pues el que creo que fue el mejor display como para activaciones de publicidad o donde se ve bien la latencia, precio, calidad, etcétera, pues fue el Samsung Gear. También el que llegara a los móviles, pues cambió muchísimo las cosas. En las conferencias pasadas hablaron de telescopía y si bien sí se puede hacer video 3D 360, yo no soy fan, nuevamente, ¿por qué? Porque a mí me gusta mucho mover la cámara, me gusta que los personajes estén cercanos a cámara y lo que esto tiene, pues es que si ya tienes errores de paralaje de las cámaras que están tan separadas, porque ahora hay déjenme veros. Si esta cámara del azul es la del ojo izquierdo, pues la siguiente está mucho más separada que lo que debería estar, entonces aquí hay un error de paralaje tremendo, aquí hay un error de paralaje tremendo y de repente el stitching, pues que es lo que se ve medio doble de la del azul, no coincide con la de la roja porque pues están en dos posiciones distintas, entonces cuando ves en 3D la imagen de una está como borrosa en un lado y la otra no está borrosa en ese lado, entonces el 3D pues es medio molesto, sin embargo ahorita existe el wow factor de, ah se ve increíble, estamos adentro de una pizzería, todos están felices porque estamos en el año donde apenas estamos viendo este tipo de tecnología, pero creo que en un par de años vamos a regresar a estos y van a decir, ay se veía super chafa y se veía super doble y se veía etcétera. Sin embargo, bueno, nuevamente entra Google con Jump y lo que Google tiene pues es como una especie de algoritmo de decir, bueno, la imagen de la cámara uno de repente es el ojo derecho pero de repente es la del ojo izquierdo, ahí, entonces ya no hay esos errorcitos como el paralaje, hay mucho más procesamiento, pero bueno, lo que le falta también es pues si el arriba y abajo, pues como qué pasó con esa información. Nuevamente, algo que me gustó bastante fue otro tipo de método de capturar 3D 360 y que no tuviera errores de paralaje. Una industria que siempre ha llevado a la vanguardia la tecnología y bueno, cuando alguien se pone, bueno, todos los clientes que les puse un video VR, lo primero que me preguntaron ay, ¿te imaginas una porno en VR? Evidentemente la pornografía le entró y lo que ellos querían fue que tuviera el usuario la experiencia de tener a la chica acá, pero le valía 360 grados decían con que yo vea para enfrente y vea toda esta área y vea mi círculo en 3D con eso me quedo súper contento entonces nuevamente esa industria fue como la primera que empezó a usar video 360 que en realidad era 180 porque cuando te volteas para atrás volvías a repetir la imagen o había algo negro no le interesaba este otro rollo pero fue muy interesante su approach a este rollo el año pasado o este año no sé este año los de Future Lighthouse que son una startup en España que vino a México hace poquito Nico a platicarnos ahí en el en uno de las pláticas en uno de los meetups de VR él también era de no me gusta el 360 plano a mí me gusta la estereoscopía entonces él hizo una historia se agarró de un programa de televisión de España que es el Ministerio del Tiempo e hizo un side story en VR lo cual fue así como lo cual es increíble es un como pionero en ese tipo de cosas ahora la BBC le está llamando para ver si se echa un side story en VR de Doctor Who y otras y otras compañías de ese nivel para pues hacer este tipo de prácticas sin embargo lo que él decía bueno pues sí tengo la limitante que no puedo mover cámara porque primero estoy tomando dos cámaras aquí y no me importa que sean distintos instantes que era lo que les había hablado antes que cuando tomabas fotografía pues es primero uno luego el otro entonces tenía unos actores por acá hacía su plate luego se movía tenía otros actores por acá sabía muy bien el mock-up y el lock-up de no se vayan a cruzar actores o ustedes no si van a interactuar pues realmente era alguien que estaba hablándole a nadie luego hacía la toma de acá con alguien que le hacía la segunda interactuaba luego hacía la parte de acá e iba uniendo en 360 grados distintos instantes en uno solo que funcionaron bastante bien entonces bueno ya también lo que quería que ustedes vieran es que de repente llegan con si ya llegan con este conocimiento cosa que normalmente los clientes no llegan a tener son los briefs que tenemos entonces todos los coches cuando salió VR es queremos la experiencia del piloto manejando y que sea la experiencia en primera persona de instante sabes que pues donde vas a poner la cámara a ver tienes una cámara de 360 grados quieres que sea la cabeza del piloto donde vas a poner la bendita cámara si quieres que sea real pues no se puede o sea no puedes fotografiar en subjetiva lo que si puedes hacer en un videojuego si puedes hacer un first person shooter pero no puedes ser la cabeza de alguien que va manejando porque si pongo la cámara aquí en frente cuando voltees para atrás pues vas a ver la cara del piloto y el piloto no va a poder manejar porque tiene unas cámaras de 360 grados en frente entonces y si se la ponemos arriba pues ya no es subjetivo así puede ser pero en un coche y bueno te empiezas a meter con otros la otra es tenemos en México tenemos 3 pesos porque hay lugares donde si se ha hecho realmente ponen el coche ciertas partes son en CGI porque también la estereos digo los cerrarios de paralaje en un ambiente cerrado son mucho más fuertes que en un ambiente que a distancias lejanas cuando compran los rigs de las cámaras te dicen ay te recomendamos que tus sujetos estén a 2 o 3 metros dices pues si pero ya se ven chiquititos entonces más bien lo que haces es que siempre lo acercas a una de las cámaras y que no te me vayas a cruzar de cámara etcétera entonces bueno donde ponemos la cámara este creo que fue un ejemplo que que es convencer al cliente de no importa si es subjetiva real o no o no o no sabes a ver si se llega a ver por lo oscuro pero esta era una experiencia de se ve lo negro de donde estaba el tripié o sea bueno de donde iría la cabeza de cámara de hecho no hay ni siquiera una cámara volteando hacia abajo entonces ahorita le hago hacia abajo otra vez creo y hay un área negra 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 y por el contorno del pentágono dije ah pues hay 5 cámaras laterales hasta ya sabes que rig fue el que utilizaron uno de los que creo que resolvieron bastante interesante fue Gatorade con el de fútbol americano que cuando volteas para abajo ves el pelo del sujeto pero bueno lo que aquí no se alcanza a notar mucho es que es un steel el pelo ni se le mueve ni cambia de color con los movimientos entonces simplemente en after o en algún programa ese le empotraron donde debería estar el recuadro negro o el tripié de la cámara o algo pues una imagen ahí del pelito de este cuate le deben de haber tomado una foto en las distintas condiciones y además se ve mucho más nítido que el background aquí no se puede ver por el proyector pero si lo llegan a ver ahí en youtube van a ver que el pelo se ve cristalino increíble y lo de atrás medio borrosón o bien si el cliente es medio necio o la propuesta del director es si queremos que sea subjetiva esto fue para Gatorade nuevamente donde este beisbolista se transforma de repente en un sujeto medio robot o no sé qué habrá sido y vivir la experiencia de este cuate ahora sí en primera persona quiero que esté donde van los hombros etcétera que es la mejor casa de postproducción del mundo pues hacer el como que hay alguien bateando etcétera entonces nuevamente son presupuestos para Gatorade son presupuestos creo que de otro tipo de naciones donde puedes llegar a hacer esto y bueno yo no soy tan fan de la integración de CGI para un deportista realmente te vamos a reemplazar Michael Jordan por un CGI y vas a hacer la experiencia de cómo hiciste la clavada pues no lo sé o hay otros aproches que se me hacen como pues interesantes evidentemente si ya después de esta plática los errores de paralaje de este cuate va a ser una brutalidad no va a servir para cuestiones cercanas el que esté cerca en medio de esas dos cámaras se va a ver doble o ni siquiera se va a ver pero son estos güeyes y somos los que pues los que van rompiendo la barrera lo cual se me hizo interesantísimo ya después llegaremos a la nueva litro que al final es una cosa más o menos de esto la otra bronca es cómo expones adentro de un coche por ejemplo o expones a ellos que bueno aquí no se ve pero si está bien expuesto o expones a lo de afuera porque una GoPro pues no tiene la latitud o el rango dinámico para decir es como nuestra vista o tomas una foto y se ve padre lo de afuera o tomas una foto y se ve padre lo de adentro entonces lo que tuvimos que hacer nosotros en este proyecto para unos camiones que se llaman International que de hecho estos camiones que están acá atrás hubo un expo también en Guadalajara fue a hacer un plate entonces primero tomamos la exposición de ellos y luego con una camioneta a la misma altura nos fuimos grabando los 360 grados en otro día y alguien compuso bueno aquí vamos en un dron y aquí la pregunta después ¿por qué no veo el dron allá arriba? o ¿cómo se borra el dron de allá arriba? en mi primer proyecto de Walmart si volteas para arriba si veías el dron lo cual no fue tan malo porque un chorro de chavitos lo ven y dicen ¡ay un dron! está increíble y les va el gorro lo que está enfrente y lo que andan viendo es el dron pero bueno aquí no queríamos ver el dron entonces simplemente si las cámaras están abajo del dron la cámara de arriba se está volteando y lo ve pero como tenemos un programa de stitching ¿por qué no ponemos una cámara arriba del dron que esté volteando y pues ver el cielo y simplemente unimos la información de las cámaras de acá con la cámara de acá arriba entonces así es como se borra un dron una vez le pregunté justo a un cuate de que había borrado ¡ay cómo lo haces? no, no te voy a decir bueno pues por si tienen alguna de esas broncas ya luego evidentemente dices ¡ah claro! si puedo hacer stitching de cámaras de distintas posiciones pues se puede hacer entonces bueno ¿qué sigue? ya están saliendo estas camaritas que te están resolviendo absolutamente todo lo que habíamos platicado anteriormente la Nikon creo que va a ser la mejor opción por qué tan reducido está la distancia entre las cámaras quiero probar la Samsung que ahorita solo la venden en Corea y Nueva Zelanda y no sé dónde pero la Ricoteta al ser tan delgadita es la que tiene el mejor error menos error de paralaje también lo primero que me preguntan cuando alguien se pone algo es oye si camino pues no no te puedes mover porque la cámara estuvo aquí o sea si es un videojuego pues las cámaras se van renderizando y cada posición pues iba cambiando la posición del usuario de las cámaras sin embargo en video pues si capturaste de este lado pues no te puedes mover sin embargo para allá va la cosa hay una compañía que se llama Litro que lo que captura es el le llama Lightfield que en realidad es como una fotogrametía hay miles de camaritas hay muchas camaritas adentro del sensor de esta onda que si yo tomo una foto aquí tomo una foto aquí tomo una foto aquí tomo una foto aquí en realidad lo que estás haciendo es fotogrametría entonces puedes generar un modelo 3D y texturizarlo con esto entonces lo que llega a ser esta cámara es que el usuario pueda moverse 6 grados de lo que capturó entonces estás viendo tu representación la cámara captura video y 3D al mismo tiempo no sé si se le puede subir bueno bueno ya se va a quedar el tiempo pero lo interesante de esta cámara es que realmente lo que está haciendo es una proyección en tercera dimensión que le puedes mandar luego a tu postproductor en New o en algún programa de 3D para poder moverte de hecho también están haciendo la cámara de cine y ya no van a necesitar green screen como sabe la distancia de tu sujeto pues le vale más de lo que está atrás y ya lo puede llegar a borrar y bueno bueno empecé medio tarde pero ahí va un recap histórico de lo que fue primero fue el bodegón que fue capturar el instante para que las o sea conceptualmente es de los de los géneros más aburridos en pintura pero pero fue mentalmente lo más chido decir queremos algo que no se pudre entonces capturemos el instante luego fue la fotografía que para tomarlas pues tenías que hacer exposiciones muy largas luego llega Mulbridge que por una apuesta entre unos millonarios dicen oye los caballos si llegan a tener las cuatro patas en el aire entonces realiza un multicam de de me quedan cinco minutos ¿va? realiza un multicam y hace las primeras secuencias de imágenes luego llegan los Lumiere que capturan esas no sé cuántas 24 cámaras en una sola camarita ganan la batalla de de la proyección por hacerla una proyección masiva ya que Edison había hecho proyecciones individuales a través de estas cositas y lo que se me hace interesante ahorita es que bueno ahí les voy creo que ya me van a correr pero bueno ya se trabó aquí esto es lo que hizo Muybridge él quería movimiento pero si Muybridge hubiera jalado todas las cámaras al mismo tiempo lo que ha dado es que quizá lo haya hecho hubiera hecho el primer Big Freeze de la historia así como el efecto de Matrix pudo haber sido si no es que fue hecho hace 100 más de 100 años entonces también pongo este ejemplo porque al final esto también es video 360 aunque las cámaras están viendo ahora para otro lado sigue siendo video 360 grados ¿por qué fue Matrix la que se nos quedó a todos como el efecto de Matrix? porque fue un efecto narrativo ya había habido quien lo había hecho antes pero narrativamente construía muy bien a la historia es decir estoy hablando de suavizar el tiempo ¿quién utilizó antes que nadie antes que Matrix este efecto los Rolling Stones nuevamente con Michelle Gundry si bien casi todo el efecto es a través de Morphs hay ciertas secuencias donde si puso bastantes cámaras y las dejó en ese efecto entonces bueno ya empieza a haber interactividad de video también de 360 grados los planes de esta compañía es poner miles de cámaras en un lugar como el Super Bowl y que sea el usuario quien decida para donde va y ya por último lo que quiero que dejemos aquí algo igual y como medio filosófico yo que sé es primero empiezan con una cámara luego se hace multicam luego todas esas cámaras se queden en una sola buscando movimiento luego se regresa nuevamente a la historia pero volteándose a otro lado haciendo el Big Freeze luego nuevamente un chorro de cámaras viendo hacia todos lados y ahora con el video 360 esto es lo que está ocurriendo sin embargo ahora la nueva litro es como una merge una mezcla de las dos miles de cámaras en una sola camarita y nuevamente creo que ahora la batalla de VR lo interesante es que lo está ganando no una proyección masiva como lo hicieron los Lumiere sino una proyección individual y bueno ya acabé gracias bueno el que quiera luego ver mi página o escribir o algo pues a través de esos de esos rollos gracias 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 Gracias.